12 y 7 minutos de la mañana, señoras y señores, entramos en la recta final que hay que sacarle el máximo jugo. Vamos a... tenemos el honor de recibir en este momento en nuestro programa en Gente de Cádiz a un extranjero. A Francisco Manuel Olmedo López y Willy, para los amigos y para todo el mundo del carnaval, bienvenido. Gracias, muchas gracias por un placer estar aquí contigo y siempre que quieras tú sabes que estamos. Muchísimas gracias, ya sé que mi gente de Cádiz me quiere muchísimo, muchísimo. La verdad es que sí, te queremos mucho. Igual que yo a todos vosotros, vamos, no es que os quiera, es que estáis dentro de mí y es mucho más todavía. La verdad es que las mañanas son muy amenas viéndote por la televisión. Muchísimas gracias, en el cañón me veis desde aquí. En el cañón, en las esquinas, en las azoteas. Con los cañones, en las torres miradoras, qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno, pero no perdamos el tiempo hablando de mí. El amanecer, qué coro, qué puesta en escena anoche en el Gran Teatro Falla. Qué sabor a Cádiz. Coro de Cádiz. La verdad es que este año creo que hemos atinado con la idea y estamos muy, muy contentos con la reacción del público porque la verdad no esperábamos que fuera de esta manera, ¿no? Sabíamos que llevábamos una cosa buena, pero sabes que hasta que no lo pones en escena, hasta que no ves cómo reacciona el respetable, pues no te das cuenta la grandeza de lo que llevas, ¿no? Y ayer, pues, el teatro se volcó con nosotros y la verdad es que estamos muy contentos. Qué fuerza. Además, es que tenéis un estilo propio. Sí, la verdad es que este estilo lleva muchos años con nosotros. Aquí se cuida mucho tanto la persona como la voz. Cada uno tiene su cometido, su trabajo, su sitio y todos nos respetamos y todos nos queremos como, vamos, como una gran familia. El coro ya es más bien una familia que unos tenores, unos segundos, unos bajos y una gente de la orquesta. ¿Unos militares prusianos? Yo creo que más bien unos militares de granja porque éramos unos gallos de pelea. Hay muchos gallos que están en las veletas, muchos gallos que están deseando decir lo que pasa en Cádiz, luchar por Cádiz, porque en realidad lo que estamos es para eso, para decir las verdades como las verdades del barquero, pero las verdades que pasan en Cádiz, ¿no? Es denunciar todo y que todo Cádiz esté como queremos, que esté lindo, que esté precioso y eso es lo que vamos a intentar. Y otro de los grandes de nuestro carnaval, Fali Pastrana. Bueno, yo no puedo hablar de Fali porque para mí Fali es como, no sé, más que un amigo, más que un hermano y la verdad es que un hombre que vive por el carnaval, que se preocupa mucho de Cádiz y que se preocupa mucho por su gente. Señoras y señores, nos estén ustedes viendo, escuchando y sintiendo desde cualquier punto del mundo. Todos ustedes sois nuestros también. Fíjese cómo tiene que ser una persona, el corazón y el alma de una persona para escribir cosas como En la azotea mi cuartel y mi atalaya, regimiento de gallos listos para la batalla, mi estandarte es el tango, mi armamento aquí en la voz, la bandurria, la guitarra, mi arsenal de munición, que así gano la guerra, le gano a Cádiz y a mi gente, ¿en dónde? En el cañón. En el cañón, no podía ser en otro sitio. Esquinita con la calle Feduchi. En nuestra plaza. Ahí tenemos que estar, claro que sí. Nuestro cartel, nuestro cuartel general, que es la plaza del cañón. Uf, qué bonito, qué bonito, qué gaditano. Sí. ¿Y qué de nosotras? Es que la verdad es que el coro debe de cuidar mucho el tango y el tango es lo autóctono de nuestra fiesta y nosotros intentamos hacer eso, cuidar mucho el tango y luego el repertorio hacerlo a través de las ideas, que el autor, en este caso Fali Pastrana, quiere transmitir al público. Y lo transmitió muy bien anoche en el Gran Teatro Falla. Vamos con ese pedazo de primer tango del coro de Cádiz este año, El Amanecer, letra y música de Fali Pastrana y la dirección José Manuel Pedrosa Rodríguez. El año pasado, Madrugá, segundo premio. El año 2010, Los Tangueros, primer premio. Vamos a escuchar y a emocionarnos con ese primer tango de este año, 2012. ¡Gracias! 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 Entre Pinto y Valdemoro. Entre Pinto y Valdemoro, sí. ¡Qué bonito el tango! El tango es muy bonito, el tango es una maravilla. Y recordándonos a todos los gaditanos otros tiempos, ¿verdad? Otros tiempos, que la verdad los jóvenes a la hora no lo han vivido. Yo recuerdo, ya te digo, ver a mi padre levantarse temprano a las seis de la mañana y llevarme a mi padre al colegio con el costo y con el coche y dejarme en la parada de autobús para el colegio, venir a mi madre también y ir corriendo a la plaza. A las seis de la mañana, ¿no? No, no, a mí mi madre me dejaba a las ocho y media y yo recuerdo que la parada de autobús estaba al lado de Tabacalera y el pito de Tabacalera y ve el movimiento en el muelle. Y las mujeres por la calle yendo a trabajar, ¿verdad? Y las mujeres por la calle y a su plaza. Y ese olorcito a café. Y esos churros que se tomaban por la mañana, ¿verdad? Uno iba contento al colegio porque te compraba el papelón tu madre de un duro de churro e ibas contentísimo, aunque después en el colegio lo pasaron fatal, pero ibas contentísimo al colegio. Verdad. Y eso la verdad es que, desgraciadamente, eso se está perdiendo. O al astillero, ¿no? Los hombres con los monos azules, ¿no? Los monos azules colgados en las azoteas, como decimos en el Poporri, que ya solamente quedan eso. Colgados en las azoteas y mucho paro. Y la juventud tiene mucho paro y eso no tiene solución. Bueno, vamos a hablar del carnaval. Venga, hablamos del carnaval. Vamos a hablar del carnaval. ¿Cuántos son? ¿Cuarenta y cinco? Somos cuarenta y seis. Uno más. Uno más. Pero vamos, todos tienen cavidad. ¿Llevan quince años los cuarenta y seis juntos? No, no. El coro este empieza en los últimos Filipinas con José Ramón Zamora Cabeza y Rafael Pastrana. De ese coro quedamos cinco. ¿Cinco? Cinco. En estos quince años han pasado... Tú y Fali, dos de ellos. Fali y yo, Antonio Carlos, Paco Oliva y Maera. Aunque Maera descansa un año, pero quedamos cinco de ese coro. Hemos vivido muchas cosas y se han ido, han ido entrando gente, han ido saliendo, pero todo el que ha entrado y todo el que ha salido ha dejado su marca, su corazoncito ahí y ya te digo, el coro es una gran familia. El coro, estamos para lo bueno y para lo malo. Estamos hasta para un descosío. También empezáis, cuando empezáis a ensayar por ahí por septiembre o octubre, ¿también empezáis por el popurrí? No, primero normalmente se mete el tango y se deja aparcado y ya luego pues como el popurrí, si son las cuartetas son de muchas voces y mucha parafernalia, se empieza con el popurrí, pero primero se deja el tango aparcado, se deja bien metido el tango y ya pues... Y lo último que hace siempre es el cuplé, ¿sabes? La orquesta ensayada en un lado, las voces en otro, hasta que llegamos a fusionarnos y suena como sonado. Entonces, ¿qué se enseña primero? ¿Por un lado unas voces y otras y después se unen? Nosotros la costumbre que tenemos es que la orquesta ensayamos por un lado, porque en la orquesta tocamos cosas diferentes a lo que cantan. Tú toca en la U, ¿no? Yo toco en la U, yo toco en la U, sí. ¿Por qué en la U? Porque yo tocaba la bandurria y mi historia es que en el coro de la Líquindo y en la viña me enseñaron la puerta, porque... o mi forma de pensar, lo que sea, no era la adecuada. ¿Y tú viste en el coro de la viña? Yo estuve en la villa, en el Ávila de Cádiz. Luego pasé a la Líquindo y en la Líquindo y me dijeron, me enseñaron la puerta y Rafael Pastrana pues me abrió la suya de par en par, cosa que le tengo muy agradecido. Vamos, siempre él lo sabe, que estoy muy agradecido a eso. Y claro, él le hacía falta un laúd. Digo, bueno, pues yo cojo el laúd, toco el laúd y ya de ahí pues no lo he podido soltar. Gracias a Dios. Oye, yo he notado, me he fijado que tiene puesto un nombre. Sí, tengo puesto el nombre de mi hijo Francisco, que tiene 18 años, que está empezando, como sale un coro juvenil en los infantes. En los infantes. Sí, porque en mi familia, como te he dicho... ¿Tocando o cantando? No, cantando. Cantando. Él canta más que toca. Al revés que su padre, ¿no? Su padre toca más que canta. Y la verdad es que esto sale de nuestros tíos, de mi tío Antonio, de mi tío José, de mi tío Manuel. Mi tío Manuel era corista, mi padre no. Y la historia, pues esa. Mi hijo ha cogido, ha empezado a seguir los pasos de su padre. A ver por dónde va. ¿Y tu padre salía en alguna agrupación? No, no, mi padre era aficionado. Le gustaba, pero no salía, ¿no? Mi padre era un hombre de escuchar y de llevarme... Yo recuerdo que mi padre me llevaba... Yo he visto el coro de Puerto Real, de la gente de Matagorda, a las 11 y media de la mañana en el barquito de papel, cantando en la plaza. Él me llevaba de la mano, cuando ya se ponía la plaza llena, nos íbamos por los callejones a nuestro templo. Estaba muy contentos a él, su cervecita y para... Eso en los días de carnaval. En los días de carnaval. ¿Dónde se podía andar por la calle? ¿Cuándo se podía andar por la calle? Ahora no. Hombre, ahora es que tenemos el problema ese del botellón. Por eso los carruseles y todo deben de empezar muy temprano. El carrusel debe de empezar muy temprano. Los coros tienen que estar a las 12 de la mañana cantando en la calle. Porque principalmente hay mucha gente que viene de fuera, que viene con el tiempo justo. Hay criaturas que cogen el tren en Sevilla a las 9 de la mañana y lo tienen que coger después a las 4 de la tarde. Si tú empiezas un carrusel a las 2 y media, esa criatura no ha escuchado nada. Entonces, empiezas a las 12 y a las 5 de la tarde, 6 de la tarde estás listo. Te puedes ir con tus hijos a ver la cabalgata, te puedes ir con tu mujer a tomarte un cafelito o a una peña, pero no a las 8 y a las 9, que lo que hay es botellón. Claro. Ese es el problema. Empezamos tempranito. Bueno, el segundo tango, ¿de qué iba? El segundo tango es reivindicativo porque, la verdad, aunque a Cataluña los andaluces nos tienen que estar muy agradecidos. Porque, en realidad, muchos inmigrantes de Andalucía han levantado a Cataluña, pero no sé si es la envidia, la idiosincrasia, la forma de vivir que tenemos, pues siempre están dándonos palos, ¿no? Y hubo un señor que dijo que aquí se gastaba todo en vino y en flamenco y en tontería, cuando no es cierto. Bueno, aquí la gente lo está pasando mal, vemos que lo pasa mal cada vez más y lo que reivindicamos ellos, que ya que no quieren saber nada de España, están en un, digamos, en nuestro parlamento, ganando dinero que es nuestro, inclusive hablando con su lengua en vez de hablar con el castellano, ¿no? Es lo que, le queremos dar un toquecito a ellos en los tobillos. Pues vamos a escuchar ese tango de estos auténticos gallos de pelea, ¿eh? En guerrilleros. Señoras y señores, no se pierdan con atención, escuchen esa pedazo de letra de este segundo tango del coro de Cádiz, de Fali Pastrana, hoy con nosotros, Willy, El Amanecer. ¡Gracias! 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 Con respeto, ¿verdad? De otra manera no, pero con elegancia y respeto se puede decir... La chavacanería sobra, sobra en carnaval. Oye, los de antes de ayer, los de Extremadura, ¿qué? Eso para mí es lamentable. Yo te digo que al carnaval de Cádiz no se puede venir de barbacoa. Es que de verdad, muchas personas me lo criticaron, pero es que eso no estaba ensayado, eso no estaba escrito. Y aquí parece que vinieron para que lo vieran en su tierra, en Extremadura, que había salido en el Falla. Eso no se puede consentir. Mira, te voy a decir una cosa. Un amigo mío me dijo que a la Feria de Valencia no se puede ir con un juanillo. ¿Vale? Yo no voy a la Feria de Valencia con un juanillo. Al carnaval de Cádiz no se puede venir de barbacoa. Voy al carnaval de Cádiz. No, no, usted no puede venir al carnaval. Que esto, que llevamos 100 años, que usted se está pasando los 100 años por el forro. Esto tiene que acabar. ¿Forma de acabar? Muy fácil. Mire usted, Cuarteto de Badajoz. Mándeme un vídeo. El jurado se sienta, lo ve. Mire usted, usted no tiene calidad para estar aquí. No venga. Pero Cuarteto de Badajoz, Chirigota de Cádiz... No, de donde sea. De donde sea. Yo estoy en contacto con los chavales de Santoña, con las Chirigotas de Santoña, que viene el día 2. Y yo a ellos se lo digo. No me canso de decirles que al carnaval de Cádiz no se puede venir de barbacoa. ¿A usted os gustaría que yo en la fiesta del puerto, en vez de cantar vuestro folclore, venga bailando sevillana? ¿Verdad que no? No pega. Es que no pega. Pues lo mismo. El carnaval de Cádiz hay que respetarlo. Es que es una falta de respeto, ¿no? Es una falta de respeto al público. Al pueblo de Cádiz, ¿no? Al público. Es a todos, a Cádiz entera, ¿no? Entonces, el jurado lo que tenía que haber hecho es bajar el telón mucho antes. Mucho antes. Es que el jurado está para eso. El presidente del jurado tiene un teléfono allí para decir, Miguel Ángel, telón. Y telón. Y punto. Y nos ahorramos... En manos del jurado. En manos del jurado. Si una agrupación tiene que estar en el escenario tantos minutos... No, no, no. Si no ocurre nada, tendrá que consumir el tiempo que tiene por derecho. Si vemos que la agrupación no tiene calidad, porque la agrupación de Badajoz no tenía calidad ninguna, desde que salieron con el autobús, ¿eh? Desde el principio hasta el final, ¿eh? Desde que salieron con el autobús. Mire usted, señor presidente, Miguel Ángel, telón. Y la gente se lo agradece. Se lo agradece. Primero porque le... Menos tiempo que aguantar. Más rápida la función. Es que eso es así. Es que a mí me parece lamentable. Es que vamos a ver. Yo estuve en el teatro y me hizo mucha gracia que una de las chicas que estaba en el cuarto... Esperarse que nada más que queda esto. Esperarse que nada más que queda esto. Esperarse, callarse. Callarse, que no... Que quiero... Que no, que no. Que hay que tener calidad. Un mínimo de calidad. Horrible. Cuando tantas y tantas personas se tiran el año entero, ¿verdad? Claro. Componiendo, ensayando, quitando cosas, poniendo durante tantos y tantos días. Mucho tiempo de tu familia, mucho tiempo de... Y muchos sufrimientos y peleas con tu familia, que está todo el día liado con el carnaval y que no nos echa cuenta. Y bueno, y tantas... Pidiendo permiso en el trabajo, las personas que tengan, ¿no? Para poder asistir y para que personas así lo traten tan a la ligera, ¿no? Yo vengo de Badajoz y como vengo de Badajoz... Con el trabajito que cuesta tener la categoría que tiene el carnaval de carne. Sí, 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 sí. Pero es que, a ver, como esa categoría hay que respetarla y tenemos que hacer uso de ella. Es que tenemos que hacer uso de ella. Es que no puede ser. Es que me parece... Te vuelvo a repetir lo de... Y lo dejo ahí, ¿eh? Lo de la falla de Valencia. Yo llamo a la de la falla de Valencia y mire usted, yo llevo un Juanillo. Como también se quema... Mi maestría de Valencia, no, mire usted, no. Aquí hay un trabajo de 360 días para que usted en tres días haga un Juanillo. Esto no puede ser. Y eso tienen que hacer, eso hay que sentarse, las asociaciones, el patronato y ver la forma, sacar la preselección del falla, lo que sea. Pero al teatro falla, que es nuestro, como dicen, el coliseo, el castillo de los ladrillos colorados, merece un respeto. Claro que sí. Merece un respeto. Y el público. Y cien años de historia. Y cien años de historia. De mucha gente grande pisando esas tablas. Y mucha gente que vive 365 días por y para su agrupación. Verdad, verdad que sí. Bueno, bueno, me quiero emocionar hablando de eso, pero es que es la pura verdad. Es la pura verdad, un mensaje. Despertamos ya. Amanecer. Levántate gaditano y pelea por tu tierra. Nunca mejor dicho. Claro, es que tenemos que... Nunca mejor dicho. Es que, a ver, si es que es así, si no peleas tú por tu tierra, ¿quién va a pelear? Nadie. Nosotros vivimos en un sitio que mucha gente quisiera vivir, que es Cádiz. Por nuestro clima, por nuestra idiosincrasia, por nuestras fiestas, por nuestras calles, por nuestra calidad de vida. Por nuestra historia, por nuestra gente tan distinta. Claro. Ni mejor ni peor. Señores y señores, no, de verdad. Yo es que parece que es que... Pero no somos ni mejores ni peores, pero somos distintos igual que usted, que el otro, distinto. Nos hace diferentes igual que en otras ciudades, son diferentes. Y por eso gusta la gente de Cádiz, porque tiene esa forma de ser tan especial, ¿no? Yo siempre he dicho que Cádiz tiene, yo lo decía, ¿no? Cádiz tiene el problema de que parece que somos la cabeza de Marruecos en vez de la cola de Europa. Somos el último bastión de Europa antes de llegar a Marruecos. Y a veces que nos consideran eso, cabeza de Marruecos antes de bastión de Europa. Y luego tan distinto a todas las ciudades andaluzas, ¿eh? Siendo andaluza y con mucho orgullo de ser andaluz, ¿no? Pero tan distinto, abierto a todo lo que nos venga, a todo lo bueno que nos venga, ¿no? A todas las ideas buenas. Y esto nos llega desde los fenicios, ¿no? Fíjate. Mira, si lo quieres extrapolar al concurso, viene, por ejemplo, una agrupación de Santoña, que es la que más conocemos. Los chavales lo hacen bien y la gente la aplode, la gente se pone de pie y hablan de ellos. Y es que nosotros tenemos ese gustito por la vida que no la tiene, por ejemplo, un madrileño que la criatura está todo el día trabajando, que no tiene este clima, no tiene esta playa. Nosotros sacamos el tiempo de donde sea para después de trabajar, aunque estemos cansadísimos, buscamos el huequito para disfrutar también. Claro. Y eso ha ocurrido en Cádiz siempre, por los siglos de los siglos. Eso es la indiosincrasia del gaditano. Que no nos llamen flojos, que no nos llamen que siempre estamos de carnaval y eso, pero eso es la indiosincrasia del gaditano. Eso cuenta también los libros del siglo XVIII y XIX, que ese Cádiz comercial que era primer puerto de Europa y del mundo, ¿no? Que la gente decía, ¿cómo puede el comerciante gaditano, después de estar todo el día trabajando, sacar hueco para irse a la tertulia o para pasear por la plaza de mina? Pues se sacaba, pero es que eso va en eso, en la idiosincrasia del gaditano, ¿no? Y no por eso, claro, es que los demás tienen nada más que trabajan, pero aquí trabajamos y disfrutamos. Y la suerte es esa, que hemos tenido culturas de muchos sitios. Hemos ido a una ciudad como Fenicia, Cartaginés. De todos lados, de Hispanoamérica. De todos lados. Digamos que el tango tiene... Romano, de todo, vamos. El tango de Cádiz tiene cositas de Cuba, porque, claro, aquí eran un treje maneje que tenían, ¿no? De idea y vuelta. De idea y vuelta. Claro que sí. Bueno, pues, Willy, vamos a escuchar los cuplés. Venga. Los cuplés, ¿de qué nos hablas? Bueno, los cuplés nos hablan de un tema que está candente, que nos lo tomamos a risa, pero que habría que tomárselo muy en serio. Y es el tema del señor Undangarín. Que teniéndolo todo. Que teniéndolo todo nos... Los roba a los ciudadanos. Los roba a los ciudadanos. Y creo... Que no tenemos un duro. Que lamentablemente creo que va a salir impune. Lamentablemente. Si tú o yo hubiéramos hecho eso, ¿dónde estaríamos ahora mismo? No, cualquier pobrecito. Cualquier pobrecito. Hasta hace poco había un hombre en la cárcel por robar una gallina. ¿Verdad? ¿Verdad? Y llevaba no sé cuántos años. No sé cuántos años. Treinta y tanto, ¿no? Y este, pues, va a salir... Pues la justicia debería ser igual para todos. Sí, pero el que pasa es que estamos en un país y en una democracia que... Escúchame, cambiando de tema, ya se nos ha ido el tiempo. El calendario del coro del Fali, ¿cómo era? Que yo no lo vi al final. Me dijiste que iba a venir a presentarlo aquí y me dejaste plantar. A ver, ¿cómo era, cómo era? Bueno, el calendario es una idea que salió de nuestro amigo Gaspar Lloret porque estábamos buscando formas de financiar el coro, ¿vale? Y entre papeletas, que no hemos vendido papeletas en la vida, buscar publicidad, pues ese le antojó. La idea era que los guapitos del coro salieran con menos ropa. ¿Quiénes son los guapitos del coro? Manolo, y a mí me gustan las mujeres. No, hombre, pero yo no... A mí no me gustan las mujeres, pero sé si una mujer es guapa o no es guapa. La idea es que los chavalitos como Luis Cardona, como José Luis Fatú, Javier Osorio, que son chavalitos con entre 20, 30 y tantos años, pues, y que son tabletas y eso, pues salían porcitos de ropa, pero cambiamos un poco porque en el coro hay cuatro o cinco guapos, los demás estábamos todos enteritos en carne. Y lo que fue es que... Oye, ¿Fali Pastrana no salió? ¿Por qué Fali Pastrana? Fali Pastrana sale en enero, sale en enero, vestido de filipino. Sí, sí, Fali Pastrana sale en enero, vestido de filipino. La idea es que todo, entonces, lo extrapolamos, digamos, a los tipos de los años, ¿no? Y cada uno, pues, se puso un disfraz. Está el mes de los gorditos, que es agosto, que están mis gorditos. El mes de la que está en abril. El mes de los queridos es febrero. Salen los dos queridos, San Antonio Carlos y Salmaera. La verdad es que nos lo pasamos muy bien, nos reímos mucho. Y ahí está. ¿Y en qué sitio fue grabado, fue fotografiado? En el local nuestro de ensayo, en el antiguo BBV y caja postal de Cádiz, que es... ¡Ay, sí! La plaza de San Agustín. La plaza de San Agustín. ¡Por Dios, qué lujo! En esa casa palacio. Sí, es que a través de un amigo nuestro no... Ahí hay enchufes, ¿eh? Sí, sí, ahí hay enchufes. ¡Ay, qué bien! Tenemos hasta un fantasma, dicen, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Yo no la he visto. Yo te puedo asegurar... ¿Es una mujer? Dicen que es una mujer. Pero yo te puedo asegurar que yo antes entraba solo. Yo no me había enterado del fantasma. Desde que me he enterado del fantasma ya yo no entro solo allí, ¿eh? Pues cuando vayas y avisar me que a mí me gusta... Te gusta, ¿no? Lo de los fantasmas. Dicen que está en la tercera planta. La verdad es que tiene que estar contenta porque no ha bajado. Tenemos que cantar bien porque si cantara un mamá hubiera bajado diciendo, mira, irse, que vengan otros. Eso no es guasa gaditana, ¿no? No, eso no es guasa gaditana. Eso es de verdad, ¿no? Eso es de verdad. ¡Ay, qué bien! ¿Y qué es lo que cuentan de ella, Willy? Pues no lo sé. La verdad es que no estoy muy ducho en el tema. Dicen que era una mujer que trabajaba allí o que trabajaba allí o... Para esa familia que vivía allí, ¿no? Para esa familia allí y tuvo algo y allí se ha quedado. La verdad que de vez en cuando tiene que pegar un limpiadito a la tercera planta porque está con un poquito de... ¿Quién se atreverá a entrar a darle la limpieza? Hombre, yo con otros subo. Si es una mujer, si es un hombre no, pero si es una mujer por lo menos verle la cara. Bueno, pues Willy, vamos a escuchar esos cupulés, ¿vale? Que hablan, como él dice, señoras y señores, del yerno del rey Juan Carlos y también de ese calendario del coro. Con todos ustedes, el coro es el amanecer de Fali Pastarana. La infanta Cristina y su hermana Elena están hablando algo preocupadas y se lo han dicho a Doña Sofía con mucha pena. Hay que ver lo viejo que está papá. Ha pegado menos diez carazos y cualquier día se va a matar. Hace ya unos cuantos meses se reparó en un gordillo. Se le puso el ojo con una papa y fuimos corriendo pa' los olivillos. A Don Juan Carlos quieren meter en un asilo con la merez, pero nuestra familia real para que no se va a matar. El internamiento no tiene pasta y dio Doña Cristina y ya aquí pone lo que haga falta. Si pluma y cacareando, me viaja cada día. Por ti me he dejado luchando. Y cada día está la vía. Al ritmo de los tambores lanzamos un grito de guerra. Levanta, pegaditano, y pelea por tu tierra. Levanta, pegaditano, y pelea por tu tierra. Llegando septiembre, Fali Pastrana, le dio al coro con malas ganas. No hay presupuesto para ir a España, hay que ajustarse. Irse preparando, algo hay que hacer. Inmediatamente surgió la idea, un calendario vamos a vender. Para sacar el dinerito, nos pusimos medio cuero. Viendo la hechura de más de uno, tuvimos hasta que poner dinero. Y para el tipo poder pagar, se hizo una cesta de Navidad. Las papeletas, el calendario, pero el dinero no nos llegaba. Corriendo ya me alineando, y que no prendo lo que nos faltaba. Sin tumba y cacareando. Y me ha llegado cualquier día. Por ti me he dejado luchando. Y cada día está la vía. Al ritmo de los tambores lanzamos un grito de guerra. Levántate, Gavitano, y pelea por tu tierra. Levántate, Gavitano, y pelea por tu tierra. 12 y 39 minutos de la mañana. Willy, qué dos pedazos de cuple. La verdad es que los cuples de este año están mejorcitos. Hacer cuples de un coro y una comparsa para hacer reír es muy difícil. Y ayer, pues, por lo menos yo noté que en el segundo cuple el público sortó una carcajada. Y digo, anda, mira, qué bien, qué alegría. Y aplaudiendo, aplaudiendo muchísimo, pero mucho, mucho. Qué fuerza, qué fuerza en las voces y en la música. La verdad es que... Qué sonido el de la bandurria, el del lado, ¿verdad? Qué gaditano. Eso tiene... Se cree que el sonido de la bandurria del laú viene de un origen de Venecia, ¿no? Cuando estábamos hablando de lo del puerto, que entraba eso, tiene un poco de eso que venían y se copió. La verdad es que la bandurria y el laú le dan mucho empaque a lo que es una orquesta. Bueno, la bandurria hace la voz del tenor, el laú hace la voz de segunda y cuando se compenetran suenan de categoría. Luego ya, como ves, tenemos un contrabajo, tenemos un acordeón. Se va incorporando instrumentos para que la actuación tenga un empaque. ¿Qué te iba a decir? Y en cuanto al disfraz, ¿quién os lo ha hecho? El disfraz lo ha hecho... Es que no sé cómo se llama esta mujer, la madre de un compañero nuestro, Javier Osorio. Y la verdad es que es de los poquitos disfraces que no he tenido que cogerme ni un puntal de la manga, ni nada. Está muy bien conseguido. Qué manos, ¿no? Manos muy bien. Ese taller de costura trabaja muy bien. Qué bueno. ¿Y qué recuerdo tenéis del coro de Los Tangueros, Willy? Pues mira, Los Tangueros fue una especie a este. La verdad es que también se trabajó mucho. Y el recuerdo que tengo es que Fabián, el dueño del mesón argentino que está en la Plaza San Agustín, lloraba como un poseso, un bendito, cuando empezamos a cantar con ese deje argentino. Y yo decía, mira, si un argentino se pone a llorar con canciones argentinas, con gente de Cádiz, cantando a un argentino, esto tiene que ser bueno. Y la verdad, cuando llegó al teatro, pues fue bueno, ¿no? Luego estaba todo muy redondito, como se llaman ahora, estaba muy redondito. El popurrista, muy ameno. El Miguel Tron, con esa voz que tiene de... Qué bonita. Tiene voz para vender cacahuete en el fútbol. Qué bonita, verdad que sí. Y con esa voz que tiene, pues llenaba todo el teatro, ¿no? Oye, de estos 15 años en los que habéis sacado, no 15 coros, sino 16. 16 coros. Cuando piensas, cuando tú estás en tu casa tranquilo, estás paseando por Cádiz y te pones a pensar en todo lo que has hecho en el carnaval de Cádiz. Bueno, yo no he hecho nada, ¿eh? Yo salgo, yo salgo. Bueno, bueno. Tu granito de arena es puesto. Yo lo único que hice fue salir en dos agrupaciones a la vez, que no lo hago más. ¿En cuáles? Salí en el coro a pie en la calle del arte y en la orquesta de Cádiz, que no lo hago más. ¿Y por qué? Porque mi amigo Francis Sevilla Pessi no tenía orquesta para sacar ese coro a pie y nos pidió el favor a mí, a Fali Pastrana, y yo dije, venga, yo lo hago, no te preocupes, creyendo que tenía tiempo. ¡Ole, los hombres valientes! Yo, creyendo que tenía tiempo. Yo, desde luego, cuando veo a una criatura salir en una agrupación tocando y luego en otra tocando, yo eso, para mí, chapó, porque no sé de dónde saca el tiempo. Eso fue una locura. De un ensayo a otro, no te acordabas lo que tienes que tocar en este porque venías del otro. Y yo no he hecho nada de carnaval, pero en estos 15 años lo que me quedo es con la amistad de Fali, con la amistad de Kiko, con todo lo que hemos vivido, con conocer a mi amigo Fernando Gitano. Me quedo más con la gente que con las vivencias. Vivencia está en la cuesta de Sabonería, ve la gente, cómo corría por la, que me lo contó mi mujer, que corría la gente por los pasillos para escuchar un coro. Porque normalmente el coro, si no es bueno, pues la gente va a la ambigüe, se toma su cervecita, porque el público de Cádiz es muy comparsista, es muy, muy comparsista, no tan chirigotero. Sí, sí, el público de Cádiz es comparsista, es muy comparsero. Tú sacas una buena comparsa y el teatro está hasta la boca, hasta la boca. En cambio, si sacas un buen coro, sí, están los buenos aficionados al tango, pero una comparsa, el teatro es a rebosar, ¿no? Qué bien estuvieron allí los ciudadanos ceros, ¿eh? Muy bien, mi amigo Tino Tomar, me alegro muchísimo por ti. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, tengo que decirles, señores y señores, que estaban invitados, la chirigota los reflotados, estaba invitado Manuel Marín Marín, para las doce y media y no ha llegado todavía. Yo no ha llegado todavía, así que me voy, voy a abusar de la confianza y del cariño de Willy y nos vamos a quedar hasta el final. Tengo el móvil apagado, mi mujer no me llama. No, no, bueno, su mujer lo está viendo que está aquí, ¿eh? No pasa nada. O sea, ¿te hubiera gustado hacer tus pinitos en otra modalidad, sin dejar el coro, para ver la experiencia como es? No. No, no. No, porque no tengo gracia. No cambio el coro para... No, no tengo gracia para cantar en la chirigota, ni vos para cantar en el coro. Él decía que no ha hecho nada. ¿Qué sería de un coro si no estuviese el sonido de la música? Hombre, es que... Porque es importante, son las voces. Sí. Cuando se escucha una bandurria, un laú o una guitarra, ese también es el sonido de nuestra tierra, de nuestro cariño. Sí, sí, indudablemente. Es muy importante. Indudablemente. Aquí se dice que tanto monta, monta tanto, ¿no? Claro que sí. Es un compendio, es un compendio. El autor no puede estar sin su agrupación, la agrupación no puede estar sin el autor, y en un coro, digamos que las voces no pueden estar sin la orquesta, y la orquesta no puede estar sin las voces. Eso, indudablemente, ¿no? Está hecho así, y la verdad es que tú coges un... y lo escuchas musicalmente, y tú dices, muy bonito, pero me falta algo. Y escuchas un tango a capela, y dices tú, bonito. Yo siempre he dicho que en el coro, la orquesta está para acompañar, quiero decir, esas falsetas larguísimas, interminables. Yo creo que a veces cansan, ¿no? La escuchas una vez y dices, muy bonito. Pero el que está sentado lo que quiere es que escuchar el que canta, qué le va a decir, qué me vas a transmitir, qué vas a denunciar. Porque el tocar, dices, qué bonito, qué bueno es ese chaval con la bandurria, ¿no? Pero lo escucho una vez, ya la segunda dice tú, un poquito larga, ¿no? Y ya la tercera dice, vaya tela. Pero en cambio, la orquesta está para eso, para acompañar al que canta. Yo creo que es primordial. Aunque ya te digo que tanto importancia tiene una bandurria, un lagu, una guitarra, un coro, como un tenor, un segundo y un bajo. ¿Te puedo preguntar una cosa? Lo que quieras. Yo vengo aquí para que tú me preguntes lo que quieras. Para ti la mejor, la de Falipa Estrana. Pero quitando la de Falipa Estrana, que es la tuya. Yo soy muy crítico, ¿eh? No te vayas a creer. Yo cuando veo una agrupación que me gusta más que la mía, lo digo, ¿eh? Hombre, para mí, de lo que ha pasado ahora mismo por el teatro, y no es por hacer la pelota, ¿eh? Bueno, me ha gustado mucho el coro de Luis Rivero. Lo veo muy ameno. La comparsa de Antonio Martín. El coro de Julio Pardo tiene un buen trabajo. Tiene muy buen trabajo. Está muy distraído. Ayer, Tino Tobar, creo que pegó. En Chirigota, yo soy mucho de celu, porque está mi primo José Mari. Soy mucho de celu. A mí me puede mucho el corazón, ¿vale? Y en Cuarteto, pues, Morera siempre está por encima de los demás, ¿no? Aunque a Gago, que no sé si sale este año, Gago también merece todo respeto. Hombre, claro que sí que sale. Merece todo respeto a Gago, ¿no? Claro que sí. Pero ya te digo, yo cuando veo una agrupación, el año pasado, por ejemplo, vi el coro de Nandi Migueles en el teatro, y yo le dije a mi compañero que estaba al lado, yo digo, este año, luchamos por un segundo, ¿eh? Maravilloso. Esto, nada más que porque la puesta en escena. Maravilloso. Y luego el repertorio que llevaban, la verdad es que... Qué exquisitez más grande en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Y sobre todo, hay que agradecerle muchísimo, y aprovecho que estoy aquí, hay que agradecerle mucho a Julio, el pregón del año pasado, porque la unidad que tenemos ahora a los coristas... Qué bonito. Es que de verdad... Qué bonito. Qué verdad. Parece mentira lo que estoy diciendo, pero el ver, por ejemplo, a Julio Pardo y a Juan Lucena, cuando yo termino de actuar este año felicitándome, y el ir yo, que yo voy a su ensayo y... Oye, tú eres más que un... Hombre, a ver, a todo el mundo nos gusta ganar. A mí me gustaría que el coro, si el coro de Julio Pardo, el coro de Nandi, o el coro de Luis Rivero, o el coro de Valdés, o el coro de Francis Sevilla-Pessy, lo hacen mejor que yo, me gustaría que desafinaran, ¿vale? Porque yo quiero ganar. Pero la verdad es que el ver ese hermanamiento que hay, que eso no tiene comentario, eso hay que vivirlo, ¿no? Y desde luego agradecerle a Julio el que haya contado el año pasado en el pregón con todos los coristas. Con todos los coristas. Qué bueno. Verdad que sí. Un aplauso muy, pero que muy grande a Julio Pardo. Sí, señor. Bueno, pues el tiempo se nos está yendo. ¿Cuesta mucho dinero poner en escena el coro de Fali Pastrana? Vamos a hablar del dinerito. Creo que sí. No te lo puedo decir porque yo no estoy en las cuentas. Las cuentas las lleva Paco Oliva, que es el tesorero del coro, y Fali Pastrana. Pero creo que sí, que es caro. Es caro. Sacar un coro a la calle es mucho trabajo, mucho dinero y mucha dedicación. Oye, el fondo quién nos lo hizo, qué bonita, la catedral y ese cielo de Cádiz y esas azoteas, ¿no? El fondo y todos los, digamos, el gorro, la pechera, las plumas, lo hace Manu de Artiflex. Ah, de Artiflex, Puerto Real. Puerto Real. La verdad es que el chaval lleva trabajando con nosotros muchos años y la verdad es que estamos muy contentos con él. Aunque le viene un toquecito, que necesitamos más cariño porque ya está cogiendo más trabajo de otra gente y a veces nos deja un poquito de lado, pero bueno. No se nota mucho. Que no suele ocurrir de vez en cuando. No se nota mucho. Pero ya de aquí aprovechamos el toquecito. Un tironcito de orejas. Bueno, pues no han llegado, pero vamos a poner los cuplés, ¿no? De la chirigota a los reflotados. Vamos a escucharlos. Oye, ¿te gustaron la actuación de ellos? No lo viste. No lo viste porque cuando yo termino, mientras que voy al local de ensayo, me cambio, me quito el tipo y llego a tomarme una cervecita con los amigos, la segunda y tercera agrupación no la veo. Bueno, pues vamos a escucharla aquí juntos. Yo te la voy a dedicar a ti. Muchas gracias. Los cuarenta y seis del coro el amanecer. Venga. Las chirigotas a los reflotados, que me ha dejado compuesta y sin novio esta mañana, pero bueno, habrá pasado algo, no importa. Vamos a escuchar esos cuplés de estas chirigotas que el año pasado no salieron, dicho sea de paso. Letra de Francisco García del Castillo, música de José Antonio II Zajara y dirección de Roque Collante Tinajero. Bueno, vamos con los cumpleaños de los reflotados. Esta España está podrida por culpa de las envidias y critican por criticar. Si te compras un Mercedes que enseguida te critican, será todo de robar. Si te compras un chalet con piscina climatán, enseguida te critican que algo raro venderá. Al bailador Antonio Canales lo han criticado por salvar a un pibe de ahogarse, lo tumbó en la orilla para reanimarlo. Tengo el sentimiento que esto se hunde poquito a poco, ya tengo el agua aquí. Ya tengo el agua aquí y hasta que llegue el coco, no quiera salvar la vida y darme ruedas de choco. Te es driving. 5m9. Concomsociación. 6m9. 3m9. 5m9. Han cerrado cinemas, copes, kilómetros, Gordy Mayer por la muerte de un actor Era un gran especialista y excelente travesista, una cita nos dejó El mono Amelio y Quintón están rotos de dolor y Tarzán están cerrados con una gran depresión Están buscando un sustituto y están haciendo castilla por todo el mundo Quien se imaginara que se presentase una rico ribera y le diera ¡Tú sí que vales! ¡Tú sí que vales! Tengo el presentimiento que esto se hunde poquito a poco Un montón de turistas chirigoteros a lo alto de la cubierta del vaporcito del puerto Esto es la chirigota a los reflotados que acabamos de escuchar en este momento ¿Qué te ha parecido los cumples? Está gracioso, está gracioso, mi amigo Roque, mi amigo Manolito Mucha gente que conozco en esa chirigota, tengo mucho cariño Y bueno, la puesta en escena tú no la viste, ¿no? Porque me has contado que estaba muy nerviosito por ahí Bueno, pues decía más o menos Era la presentación de la salve marinera Pero decía, sálvese quien pueda, del puerto a Cádiz Se viene hundiendo en el vaporcito, esto por el megáfono Decía, el vapor, el vapor, qué viaje me ha dado el vapor La culpa no fue del chofe, que fue de la piedra que se fumó después de comer Claro, claro Bueno, y el segundo paso doble, José Luis El segundo es el que vamos a poner El segundo no podía ser de otra manera A un hombre grande, por ser chirigotero Pero más que nada, por ser una bellísima persona Petra de Cádiz El Petra de Cádiz Vamos con ese segundo paso doble ¡Vamos! 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 Como un buen ganadero Siempre se consideró Pues llevó por buen sendero A ese ganado Tan vaciló Como todo ganadero Tuvo su perro mató Juana de la venta Juana de la venta Y que de premio Que nos dejó José Manuel Por Petra No voy a hacer solución ¡Vamos! 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 Viste llevar la ola que refrescó la modalidad de la chirigota. Y luego de San Paclacio vimos en el falla, todos los varas formando una cola. Como un río en el teatro, no veas tú que te lo caso. Barba y apretado, como tú no habrá ninguno. Y ahora, tú ganado, esté donde estés, se te recordará. Porque eres historia de este carnaval. Y búscate un grupo en el cielo, con el bombo en celo. ¡Ahí lo lleva! ¡Que el bolson ya encontró local! ¡Eso es! Pues bueno, ahí estaba, dedicado a nuestro Petra de Nuestra Alma. Petra, sí señor. Y a tantos otros que nos han dejado, ¿no? Sí, este año, por lo visto, ha habido... Bueno, nosotros en nuestro coro tuvimos la desgracia de perder a un chavalito con 36 años, Miguel Ángel Cordón. Que la verdad es que se van la gente que menos te espera, ¿no? Este chaval estaba lleno de vida, siempre tenía una sonrisa. ¿Qué le pasó, William? Este hombre se lo llevó un cáncer de piel. ¿Un cáncer de piel? Sí, se lo llevó por delante. Pues seis años luchando con él y ya la criatura no tuvo más fuerza, ¿no? Pero la verdad es que... Con 36 años. Con 36 años, sí. Era bajo nuestro. Y ya te digo, siempre tenía una sonrisa en la boca, no tenía una mala palabra para nadie. Iba con su vía desde su quimio allí a los ensayos. Este año... Hoy no voy a cantar, vos estoy una mitad. Pero iba. Pero iba. Y vamos, por decirte algo, ¿no? Yo llevo 15 años en este coro y la primera vez que él, en su cumpleaños, la primera vez que celebramos un cumpleaños allí con tapitas y eso, lo trajo él, ¿no? Pero tú veas a dónde llega la grandeza de una persona. Y a nosotros nos dejó. También se fue José Antonio Lama, se fue el Petra. Hombre, desgraciadamente... Es un monzón. Es un monzón. Desgraciadamente, esto es así, ¿no? Hoy estás aquí, mañana no, pero lo bueno es que se quedan. Se quedan en el recuerdo. Eso es lo bonito, ¿no? Que Lama tiene ahí su asociación, Petra, muy querido. Miguel Ángel lo llevamos nosotros en el corazón. Es un monzón en la viña, ¿no? Lo bonito de esto es que tú quedas, ¿no? Pero, lamentablemente, la vida sigue. Bueno, afortunadamente para nosotros. Claro. Afortunadamente... Para nosotros, pero lamentablemente para ellos. Pero ellos seguirán siempre vivos en nuestros corazones y en nuestra memoria. Ellos tienen su palco en el cielo viendo ahora el concurso y rajando de uno y de otro, que no nos enteramos. Y nosotros aquí hablando de ellos. Y nosotros aquí hablando de ellos, claro. Pues un homenaje para todos ellos y un abrazo muy fuerte, que te lo voy a dar en cuanto me quiten de la pantalla, para que se lo dé a los 46. Muy fuerte, muy fuerte. Se los daré. En nombre de gente de Cádiz y nos vemos en la final. De acuerdo, muy bien. Willy, un millón de gracias. Manoli, me gustaría desde aquí saludar a la Peña Arizo y... Rápidamente, segundos. Rápido, rápido. Antonio, que continúes haciendo la eriza de aquello, que eres el mejor de Cádiz. El presidente lo pasó muy mal con la lluvia y le dio un pequeño jamacuco, pero ya está ahí en la barra sirviendo y dando por saco. Antonio, un beso muy fuerte. Nos alegramos que esté ya bien. Y nosotros nos encontramos mañana a las nueve en punto. Aquí les espero. Hasta entonces.